El amor de los amores se olvidaron Fue sin ausencia que un día Fue la ironía de aquellas años ¿Dónde está Edu? ¡Claro! 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 ¡Más que la caer! ¡E, Edu! ¡E, Edu! ¡E, Edu! ¡E, Edu! ¡Y llevo la ira su vida como un sol como una suave transparencia del amor como el aroma en la triste mañana No me amas, no me amas, no sé de todo en ti En tu mirada, llenando con tu luz, la luz de mi soledad Es la ausencia que un día, la estriburía de aquellos años Los olores quedaron fríos y menos con las vidas de ese cambio Llegas a mi vida con sol, como hoy, la suave, la suave, la suave, la suave Llegas a mi vida con sol, como hoy, la suave, 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 la suave Llegas a mi vida con sol, como hoy, la suave, 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 la suave Llegas a mi vida con sol, como hoy, la suave, la suave, la suave, la suave, la suave, la suave, la suave Llegas a mi vida con sol, como hoy, la suave, 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 la